¡Más crony, más crony, más crony! ¡Más crony! ¡Pase, ditús! ¡Bien soltados, ditús! Estos cuatones le van a pedir un choripanes. ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Míralo! ¿Por qué no? No... ¿Pero qué le dijo así? No... ¿No? ¿Estás hablando en inglés? No... ¿Qué? ¿Qué te culió? La convirtió, ¿no? Sí... Yo vi que la convirtió. El lineman levantó la bandera, pero el árbitro lo hizo así. Entonces, está como... ¿Qué hagan acá, chico? ¿Ah? ¿Nos estamos yendo a buscar? Antes el limón fue a sacar para el parián. Sí, saca, ahí hay un vasito. ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan acá? ¿Qué hagan acá? ¿Qué hagan acá? ¿Qué hagan acá? ¡No te creo! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 ¡Fuera el lápido M! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vamos! Qué trabajo del poteo Oye dile que no pase en ese lado Mira que tablero mancho que tiene Hayi una a alguien ahí buscando Que sean comerciales Si los remedios sean comerciales Si los remedios sean comerciales Fue alguien ¿Revisarles que cayeron dos más? ¿Viste a buscar balones? ¡Qué buena chuleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡El pechito! ¡Tenquilo! 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 ¡Cabran! 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 ¡Péscale, barguita! ¡Bien, mentes! ¡Bien, mentes! ¡Bien, mentes! ¡Bien, mentes! ¡Bien, mentes! ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Qué tal estáis? Hoy les traigo un clupo de Cinejox Mira que chuli es que han acompañado el clupo de Cinejox Muy bonito Y con mucho mucho más Con chiles que se me dio por la esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡4.30! ¡Suscríbete al canal! 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 No tenés que sacar y la pasaría a buscarla, güey. ¿Esta es Santa María? Yo creo que tenía un poco de preocupación. ¡Vamos, go! Teniendo presión ahora. Trato de jugar ahora. Trato de acelerar. Oye, ¿caí? ¡Guau, guau! Ya, guau, anímale, guau. ¿Se dejan comer? ¡Vamos, Santa María! ¡Vamos, Santa María! Recadiré esa pelota, Quique otra vez. ¡Igual, igual! ¡Aoooooh! ¡Wuuuuh! ¡Que juego, China! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Gordo conmétela! ¡Cométela gordo! ¡Cométela! ¡iek joven игasan! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Ov thru we barabable! ¡Qué mierda! ¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a la escrava! ¡Dale, dale! ¡Tira de dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Sánchez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale compañía, Sánchez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Y no pasa nada a ver para adelante. Estoy esperando a Chacón, que se fue para allá, para el desatornillador. Ahí está el Chacón. Chacón, el desatornillador. ¡Es el centro! ¡Vamos, Indio! ¡Rufo, de nueve! ¡Sárate, más atrás! ¡Sárate! ¡Sárate, más atrás! ¡Vale atrás, Sánchez! ¡Métete, gordo, métete! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Vale, dale, dale! ¡Muevele, Jaime! ¡Muevele, muévele acá! ¡Cuerpo! ¡Ya, Gok! ¡Continúe, Gok! ¡Muevele, dale, dale! ¡Muevele, dale! ¡D 키 contact· ¡Grande mochila! ¡Grande mochila! ¡Regando! 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 ¡Buen gordo! ¡Puerto! ¡Ya, seguí! ¡Puerto! ¡Lizquierda, izquierda! ¡Lizquierda, izquierda! ¡Rupo! ¡Rupo va a la izquierda! ¡Parejito, parejito, indio! ¡Fuera, venido! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Parejito, parejito! No hay apoyo a fuego, mira. Va a ser todo solo. Va a ser todo solo. ¡Largo, Gok! ¡Largo, Gok! Va a ser de siempre, ¿no? ¡Afuera, Tata! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Bien, a Jaime! ¡Largo, Tapia! ¡Largo! ¡Largo, Tapia, Tapia! ¡Largo, Tapia! ¡Lポ Ross, Tapia, Tapia! ¡Largo, Juin Bachoso! ¡Largo, Tapia! ¡Largo, Tapia, Tapia! ¡Largo, Tapia, Tapia! ¡Bien, bien! coordinate a patиру. ¡Largo! ¿Qué fue ahí el referé? Mucho peor, perro ¿Esta es mucho peor? La de estar porque no le hicimos un trike Ahí está Ahí trae apoyo de los gordos Eso, dale, dale ¡Baila! 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 ¡Ahhh! ¡Escota! ¡Escota! ¡Baja! ¡Baja! ¡Cierrate, Indio! ¡Baila! 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 Medio trae, wey ¡Pesa esto, wey! ¡La de hoyita, nos puede, eh! La de hoyita, wey ¡Baila! ¡Baila! ¡Yogi! ¿Queréis cambiar? ¡Baila! 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 ¡Baila!